Juanita es una dulce chica. Es linda, independiente y exitosa. Tiene una buena vida, pero también tiene un problema. Su problema es su abuelo. He decidido repartir en vida mi herencia. Un millón de dólares para cada uno. Moneda más, moneda menos. Pero hay una condición, que todos estén casados. Como ya entendieron, Juanita es soltera. Y su familia está angustiada. Hay que casarla y pronto. Esa es la misión. Al primo de Juanita se le ocurre una idea y sale a encontrarse con alguien. Mi prima es un bombón, salió a mi carnaván, es espectacular. Y entonces dígame, ¿por qué le tiene que conseguir novio? Con tal de ganarse unos pesos, este hombre está dispuesto a hacerlo todo. Hasta casarse con una extraña. ¿Cuánto hay para mí en este negocio? Ella no sabe que pronto conocerá a alguien que sabe todo sobre ella y que ha hecho un negocio que involucra su vida. Ella no sabe que planean casarla. ¡Juanita! ¿Juanita? Sí, ¿y qué? Bueno, ¿me puede soltar? Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, yo creo que hay una sola manera de resolver esto inteligentemente. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Bueno, pues si yo nos vamos a tomar algo juntos y resolvimos todo. ¿Qué te parece? ¿Quieren saber cómo va a reaccionar Juanita cuando se entere de la verdad? ¿Y si existe alguna posibilidad de que entre ellos nazca el amor? Van a tener que esperar con paciencia, porque por ahora ella es... Juanita la soltera.